Los deportistas generaleños que se encuentran en diferentes países buscan cómo regresar a Costa Rica. Uno de sus casos es el futbolista Néstor Monge, quien militaba en los cafetaleros de la segunda división mexicana. En medio de la pandemia, el jugador se encuentra todavía en suelo azteca. Sí, bueno, acá el tema está un poco complicado, ya que la liga de ascenso está por desaparecer a falta de confirmación. Y el torneo de este año que llevamos, pues también ya lo cancelaron. Así que yo estoy acá en México ahorita, esperando, viendo la manera de poder devolverme a Costa Rica. Monge espera a inicios del próximo mes regresar al país para evitar una de las fases más preocupantes del COVID-19. Una lista de espera ahí con lo que es el consulado de Costa Rica acá en México, para ver cualquier información que me puedan dar, algún vuelo humanitario o así, pues bueno, ya estar ahí en lista de espera. Así que básicamente es eso. El jugador busca tomar la situación con tranquilidad, esperando concretar el regreso a su tierra. Y confiando y tranquilo, esperando en Dios de que pronto todo esto pase. Y si no es así, pues tratar de irme a Costa Rica y pasarlo allá en mi casa y con mi familia. Néstor Monge es oriundo de Pérez Celedón e inició su carrera en el fútbol con los Guerreros del Sur entre el 2008 y el 2013.